Haciendo una investigación exhaustiva para determinar cuál es la mejor manera para hacer entropía 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 Que encima la rumba de Bogotá Que encima la rumba de Bogotá Que encima la rumba de Bogotá La rumba de Bogotá Que encima la rumba de Bogotá La rumba de Bogotá Que encima 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 la rumba de Bogotá ¡Vamos! 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 ¡Vamos. ¡Vamos! 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 Bueno, bueno. Pisas CF ¡undred educación y barcelos! El mundo del amor, dice, bienvenido a la luna del otro día de hoy. Vamos a recordar, piso 3, buena gente, amor, gracias por estar aquí. Yo digo un saludo. Que encima de la luna de la luna, que encima de la luna, que encima de la luna, que encima de la luna de la luna. Que encima de la luna, que encima de la luna, que encima de la luna. Que encima de la luna, que encima de la luna, que encima de la luna. Yo digo un saludo. Yo digo un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!